¡Órale, güey! ¡Tati Fernández! ¡Tati Fernández! ¡Órale, güey! ¿Y con qué viene? A ver... Ayer, yo vi el programa. Y que la Pia dijo, deberíamos hacer una competencia de dulce y aquí los traje. Ok, perfecto. Hacemos el desafío, pero por lo pronto. Cuéntenos de México. ¡Ay, me encantó! Demasiado, conocí mucho Ciudad de México. Es muy bonito la arquitectura. Se mantiene mucho lo de la época antigua, entonces es muy bonito pasear por las calles. ¿Y era como se lo imaginaba? No, mucho. Yo creí que iba a ser, claro, más edificios. Sí, sí, se me pegó el acento, es verdad. Ivana dice que se me pegó el acento y tiene razón. Sí, un poquito. Bueno, pero lo que hablaba era que los edificios, yo creí que iba a ser todo más moderno, pero se mantiene mucho... ¿Y el papá dónde está? ¿Dónde está el papá? ¡Ahí está! ¡Órale, güey! ¡Órale! Ay, no, porque cuando hacíamos el contacto en directo, usted estaba en primer plano, ¿no es cierto? Y preguntábamos por el papá y el papá se asomaba así tal cual. ¿Dónde está el papi? Y salió a la cama así, se asomaba. ¿Todo bien? Maravilloso, ya. Fue una buena experiencia, Tati. Muy bonita. Además, la grabación la pasé muy bien. Fue algo distinto igual. Tuve que cantar. ¿Cantó? Sí. ¿Puede decirnos qué cantó? La canción de esto, del spot publicitario. Sí, sí. Sí. ¿Poly Pocket? Poly Pocket. ¿Y le salió bien? Sí. ¿Cuándo vuelve a México? ¿Tiene que volver a México? Tengo que volver a México a este encuentro de TikTokers. Ah, ya. Este es sábado 12 y voy a Monterrey esta vez. Así que ahora voy a conocer Monterrey. Qué bonito. Qué lindo. Usted se da cuenta cómo va cambiando la vida, ¿no es cierto? Cómo van apareciendo estas oportunidades, ¿sí? Sí, porque nunca imaginé que, o sea, hace un año yo estaba aquí bailada y ahora estoy yendo a México y es algo muy, muy, muy brígido. Yo entiendo que además nos tiene que presentar algo exclusivo ahora, ¿no? Sí, porque hoy a las 21 horas se va a estrenar. Van a poder disfrutar del estreno de Rojo en Concierto, el Doku. Va a estar disponible en todas. Sí, hoy día. Rojo en Concierto. Va a estar disponible en todas las redes sociales del programa. Van a poder ver la emoción, los nervios, otras bambalinas. Así que los dejo a todos invitados a que vayan a seguir a Rojo, Rojo TV, especialmente en Instagram. ¿Y nos tiene un adelanto? ¿Un adelanto, sí? ¿Aro? A ver... ¡Claro! No puedo creer que el camarín del hombre sea más grande que el de las mujeres. ¡Bienvenidos a Rojo en Concierto! Lo que se viene es candela pura. ¿Quién se combió la galleta? Sí, porque delata. ¡Bienvenidos a Rojo en Concierto! Rojo en Concierto Fogo A partir de las 9 de la noche Entonces a través de todas las plataformas digitales Y ojo, que hay un desafío que planteó Tati Que viene llegando desde el Distrito Federal de México Mira, esto es dulce picante Cache el nombre Jaime A ver, ¿cómo se llama? Se llama Sabor Fuego Limón Sabor Fuego Después hay otro Espérate, ¿este otro? Es Salsachetti Dulce enchilado Esculpe, es dulce enchilado En tira sabor sandía Y salsa sabor tamarindo Está lanzado el desafío Uno de ustedes sucumbirá A los Chévis, Chévis, Scabines No, 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 a la vuelta, a la vuelta Hacemos una breve pausa Y ya probamos los dulces Aquí en el Gran Rojo Dale, dale Y devolvemos Probó los dulces ¿Quién fue? Nadie 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 se atribió El lunes vamos a hacer el desafío completo Se viene el desafío Nadien ¿Qué es eso? Nadien Ay, no, pero eso es el terror Trajo así una bolsa de dulces picantes Yo quiero Tatiana Fernández ¿Quién lo probará? Yo quiero Yo lo hago, pero si me traen dos litros de agua Muy bien Para el lunes queda el desafío, Jaime Muy bien Muy bien Muy bien